Esta semana dio inicio una serie de reuniones entre la Municipalidad de La Cruz y la de Upala para definir las tareas de la construcción de la carretera que comunica el sector de Santa Cecilia con Birmania. Ambos gobiernos locales convinieron colaborar en los trabajos de identificación del ancho de vía y de los empresarios que tienen propiedades cercanas a esta ruta. Estas acciones pretenden adelantar detalles de los trabajos mayores que por ley le corresponden al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Esta par de municipalidades, las dos municipalidades tengan un trabajo avanzado y que se le entregue al MOC, a esa unidad ejecutora. ¿Eso con qué fin? Con el fin de ir adelante y de ir en un proceso mutuo de avance. Y por la experiencia que tenemos nosotros de 14 años de trabajar en proyectos variados con gobierno central, el aporte local es muy bien visto desde San José. Entonces, la idea es esa, es no solo tener ese cúmulo de información local cuando esa unidad ejecutora se nombre por parte del MOC, sino también empezar esa relación donde siempre hay una contraparte local que es muy bien vista por las autoridades. La ruta constará de la construcción de dos carriles, en donde se podrá transitar a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Contará con una longitud de poco más de 20 kilómetros, que pasará de lastre a pavimento y se edificarán ocho fuentes. Todo tendrá un costo superior a los 18 millones de dólares, es decir, más de 9 mil millones de colones provenientes de una línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo. La necesidad de las mejoras de esta ruta es de sobra conocida, sobre todo tomando en cuenta que el 62% de la población de Santa Cecilia se dedica a la agricultura. Esta ruta siempre ha sido un punto sensible para la municipalidad, ya que constantemente llegan a consultarnos. Bueno, creo que la queja siempre ha sido nuestro departamento, porque hay una confusión sobre a quién corresponde el mantenimiento y las mejoras en este tramo, que es Santa Cecilia, a Birmania, que está en lastre y que prácticamente se encuentra en muy mal estado. Entonces sí ocupamos que los vecinos nos apoyen con este trabajo, porque de existir estrechamientos de derechos de vía, pues se va a tener que trabajar en conjunto con ellos. Es importante recordar que la ruta número 4 es nacional, por lo que es competencia directa del BOC, su construcción y mantenimiento. Sin embargo, los municipios pueden trabajar en adelantar labores menores, como la recopilación de datos. Según el cronograma del ministerio, una vez iniciado, el proyecto estaría finalizado en 48 meses.